Trabajar con Axon es como un tercer policía, es decir, es tener otro componente más dentro del patrullá. ¿Por qué? Porque tiene un nivel disuasorio muy importante, además del nivel coercitivo que puede tener a la hora de dispararlo, la luz de la cámara, los colores de la pistola, del arma en sí. Cuando alguna vez hemos tenido que extraerla de la funda sin tener que llegarla a utilizar los punteros marcando, eso a nosotros nos queda una situación de seguridad a nivel físico, la cámara a nivel jurídico, que cuando empiezas a trabajar con el dispositivo, ya la primera vez que lo utilizas o lo llevas puesto, ya siempre que sales de servicio, siempre te pones el dispositivo. Cuando llegamos a una intervención y yo le advierto que soy operador de TASER, que llevo una cámara incorporada a grabar la intervención, por motivos de seguridad jurídica para él y para mí, los gritos, los insultos, la amenaza directa baja considerablemente. Gracias. 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 Gracias.